Aquí está lo de los deportes, actividades deportivas, te prestan balones, todo eso, la selección, aquí sacan su martín alfa, estoy un tiempo en la selección, no es fútbol aquí, pero... Es del Departamento de Informática Biomédica, la Informática Biomédica, esa materia la llevaban en medio año y segundo año, yo soy instructor de Informática Biomédica, o sea, soy ayudante de profesor dando esta clase, ahorita por el internado ya no, pero le di clases al 22-22 el año pasado, es muy clases, ¿cómo funciona? Eso está padre, puede ser aquí, no sé en otras carreras cómo funcione, pero al menos aquí puedes aspirar a ser ayudante de profesor o instructor, o sea, en alguna materia, te preparas, o sea, haces cosas de la materia, sales como en promedio, haces un examen, con ocasión, convocatoria y demás, lo pasas, te aceptan y entonces puedes dar clases con el profesor, a los alumnos nuevos, cosas así, ¿verdad? No, pues en la mía se lo dices, quiero hacer, y ya te dice el maestra, va, y ya, meten tus papeles. No, aquí te piden promedio y examen, ah, bueno, promedio, curso, tienes que hacer un curso y pasarlo y después de exámenes continuos, o sea, te evalúan constantemente y llega un punto, por ejemplo, aunque ya estás ayudante, ya eres un año, dos años, si repruebas un examen, vas para afuera, o sea, si la verdad es que se está... ¡Qué buena exigencia! Bueno, está, no está, está padre por los que se quedan, pero pues los que ya tenían dos años y a mí ya los hagan. Todas las ventanillas. Hasta de primer mundo las ventanillas. ¡Ay! Son las ventanillas de pregrado, postgrado, postgrado, pues ya son, este, servicio social y los que vienen con ese, hacer una maestría, hacer un postgrado, todas las cosas, aquí, es donde ahorita estoy haciendo con el doctor Pascal, investigación, entras aquí, y los elevadores de ahí, este, pues ya, súbese aquí, en el quinto piso está neurofisiología, que es donde ahorita está. ¡Ahora sí! Neurofisiología. Ah, si quieres vamos a caminar arriba, aquí hasta aplicarse arriba, para ver por afuera ese campo, porque va a estar cerrado ahorita, y nos regresamos a la dirección, que esa casa es casi siempre está abierta. Cuando estaba este, Grauel, que ahorita es el rector, ¿no? No sé, ¿qué es nuestro rector? No sé, ¿qué decepción de universitarios soy? Sí, ya que los rectores dejen de ser médicos, por favor. Ya que pongan a alguien feliz, ¿no? No sé. Bueno, este, pero pues el Grauel, la verdad es que era muy padre, de hecho hasta tengo una foto con él, porque me quedaba aquí a estudiar, y así los veía saliendo de la dirección todo, te saludaba, aunque a mí de pronto ya me dio música, me decía, este, otra vez aquí, y ella decía, sí, Doc, otra vez. Me decía, órale, que vaya bien. Y una de esas que le digo, oigan, nos vamos a una foto y dice, pues va. Qué bonita vista. Lo que más me gusta es que eso está súper alto. Es que en ingeniería, no podía subir porque me da miedo. En las mañanas se ve padre aquí, porque si estás, por ejemplo, aquí o en las rampas, el sol sale por allá, entonces se ve como jale, se ve bien bonito. Y cuando hay nieve, en los cerros de por allá, se ve que los escámenes en la cama. Ay, tienen lo mejor ustedes hasta la vista. Y hay un concurso, este, noviembre. El año pasado no hubo, por lo del temblor y eso, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuánto hubo? Correcto, preguntas, ¿qué datos? Preguntas. ¿Qué tal estábamos? ¿Ya? Entonces, esta padre, ¿vienen de todo el mundo? ¿Las universidades? Y ahí en el fornir es el concurso. Y yo antes, era el coordinador de la Coordinación de Cultura de SICOM, y mi papel era, este, generar los días turísticos, ir a Teotihuacán, turistarlos por el centro, y darles, preparar a los guías, este, para darles el tour, por aquí, por la facultad, y por, por Ciudad Universitaria, por el centro, y todo eso. han venido de Emiratos Árabes, de la India, de Nigeria, España, este, Holanda, ¿de qué más han venido? De Colombia, y Chile, de México, de un montón de lados. ¿Y todo el mundo hace tanto como tú? ¿Tú eres así como...? No, yo soy como, estoy loquito. Ajá. Sí, que la mayoría solo estudia, y alguna otra cosa. No sé, igual ya hacen más cosas, me imagino, pero, pero eso es capaz. Este es el SECAM, Centro de Enseñanza y Certificación de Actitudes Médicas. ¿Qué es eso? Entonces, es cierto. Aún ya están en clase, están las mochilas allá, eso significa que hay una práctica, pero allá adentro se ve, bueno, no sé si hay tanto, ¿qué más o no? Allá hasta el fondo hay como un maniquí, arriba, alguien que estante. Ahí entras, y te dan, este, las clases, ya sea en esta aula, en la práctica. En las aunas de allá adentro, hay como seis aulas o más, no sé, como unas ocho, sí. Entras y hay, incluso hay un aula de simulación de urgencias, o sea, hay un maniquí en una camilla, y con conectado al monitor, y como si entrara en paro, o insuficiencia respiratoria, y así, no sé, dicen, pasale esto, este medicamento, y ves como reaccionar, o sea, ponle tal, ponle, así, y ya, si lo matas, o sea, ellos te dejan hacer lo que sea aquí, y la idea es que te corrigen, y te dicen, tu error fue este, 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 y pasó esto, porque no es este, esto, y te va corrigiendo, y está súper padre. Bueno, creo que es una buena herramienta didáctica del SECAM, porque aprendes muchas cosas acá, y ya el SECAM lo tienes toda la escalera, lo tienes el primero, segundo, segundo, cuarto, internado en el mundo, todavía vienes a hacer, vienen a hacer prácticas, ahí, o sea, es toda la carrera, tienes que estar ahí, dando asesorías, de lo que sea, y obviamente, conforme vas avanzando la carrera, vas subiendo de dificultad la práctica, por ejemplo, cuando entras, pues no sé, te enseñan a ver un oído, o sea, no tenía mucha ciencia, pero no sabes, pues es como, oye, a veces ver un oído, y ya después, no sé, te enseñan a poner una sonda, después a intubar, no sé, puede hacer el recente básico, de manera súper avanzada, o sea, está padre, luego, los fondos de ojos, no sé, hay muchas prácticas, es para allá, pero no sé, está cerrado, ¿no? Pero, ah, entonces, de lo del SICOM, pues esa era mi función, ahorita está Arturo, en la coordinación cultural, y yo nada más, ya estoy como apoyando, pero al final, este, esperamos que este año, sí se lleve a cabo el concurso, y igual, mi papel ahí es este, ser guía turístico, soy traductor, ah, y durante el concurso, pues les dan, les dan talleres, no sé, de disección, en anatomía, ah, ahorita subimos al piso de anatomía, no hemos subido, hay un museo de anatomía, eso, mi museo, pues está un par de parón, bueno, les dan, es como tallercitos de disección, de técnicas inmunohistoquímicas, para ver una laminilla al microscopio, en cirugía, lo dividen, por ejemplo, hay talleres para básicos, por ejemplo, enseñan a suturar, y hay como más avanzados, que les enseñan, no sé, cirugía laparoscópica, o sea, está padre, y mi función ahí, es ser el traductor, porque muchos médicos, aquí no hablan inglés, entonces, ellos dan el taller en español, y yo se los doy en inglés, y así es la función, esta es la punta, qué impresionada, esta es, ah, sí está abierto el foro, ahorita a ver si pasamos, hay algún evento, ahorita preguntamos, que talán, si no, si no, si no, si no, todo eso, esa es la dirección, bueno, no, no, no es un cuarto así, parece, el único secretario, y aquí está siempre un secretario, un secretario, y al director acá, la verdad que con el, los torres, el dolci no he hablado yo, pero, brahwe, era muy bueno, y en histología, pues, ahorita no hay clases, porque si no, ahí podríamos ver, no sé, cómo están las clases, en la verdad, en el video, aquí están todos los eventos, altos, son las tres referentes, visita de, el servicio universal, internado, de los pregrados, y al otro lado, está todo este pasillo, más para el fondo, Aquí están las otras unidades administrativas. Enforme los que hay todos. Aquí hay un metro. Y acá. Ahí hay un metro. Afka. Estos son los requisitos. Todo es real. Aquí. No hay un metro. Voy a tomar fotografías. Allá para detrás de ese muro están ahí las piensas. Y están los cálperes. El primero. Y secas. Estoy buscando las vitrinas. Estaban allá. Creo que ya no hay vitrinas. Igual están abajo. Ah, estos son los salones. Así son los salones. Acá están los dos. Y ya. Tienen su pizarra. Y este. Y este. A bajarla. Claro. El primer mundo. ¿Se llena? O sea. ¿Son tantos? Sí. Depende del grupo. Pero bueno. Por generación. Más o menos. Somos de. 1200 a 1400. Por generación. Y cada grupo son. Varía. Pero como de 45 personas. Más o menos. 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 Laявas. Igual está. Igual. Igual. Sin embargo. Algئas o menos. Acá es raro. Claro. Yo llegué Mario Baume. ющafa. Casiquact一點. Ternos que pierdan o perteneantes. Trabajo. O sea. El grupo. Lo dividen. Hay dos aulas. Y una parte. ints aquí. hay dos pizzerrones y generalmente la dinámica aquí entras y te dan o sea te ponen un caso clínico como el que estaba en el auditorio por ejemplo llega un paciente y le duele el pecho y dice que se va a morir y empieza a sudar y ya bueno o sea no te lo dicen así no te lo presentan por ejemplo paciente masculino de 45 años y te dan tu hojita y te dicen bueno y te lo hacen separar a ver cuáles son los antecedentes este patológicos de relevancia cuáles son los así no piensan a reparar y te dicen bueno ya con todo lo que hiciste cuál es tu impresión diagnóstica o sea qué crees que tenga y ya empiezan todos a decir no pues yo creo que no sé es una es una bronquitis no yo creo que es un infarto no yo creo que y entonces bueno pero por qué por esto estoy ahí el médico que coordinar la clase sólo como que los orina y es como una aula de discusión pero con una mesa grande y así es lo que haces en estas aulas casi se llama y eso pero me quedan y esto son todo serios intestinos pulmonos aquí es como el proceso de fecundación está como el día cuando nace como saldo ay que loco Cortes Coronado Un corazón Un corazón abierto Ese es un estómago Aquí están los riñoncitos Acá hay más vitrinas Esto es un trabajo de disección Aquí se ve todo, se ve el corazón La parrilla costal, el diafragma El músculo neopademático Los dos riñones, los bureteros La aorta La vena cava La femoral Aquí están el arco aórtico Botón aórtico, subclaves Esa es una caja costal concreta De cráneo, esos huesos Esos son modelos de oído Esos son el oído, la cúclea Cómo está adentro la cúclea, vestíbulo Todo eso O sea, lo que tenemos adentro Que hace que escuchemos Un ojo Más cráneos Cerebros La base del cráneo Más cráneo, cómo sale la mérida Y la cúclea Ah, guau Un cegro Con lengua y todo Allá Hay más laboratorios de investigación Está súper chido Ahí es donde hacemos lo de laboratorio Todo eso Todo eso Esas son las anuales Pero ahora Todo esto es con sabor Que sí se llena Están muy grandes No se puede ver en los salones ¿Qué más falta de ver aquí? Aquí están todos los microscopios, te dan la clase igual proyectada o depende del problema y ya vas y ves al microscopio las laminillas, el corte que estés viendo, el tejido que estás estudiando. ¿Cómo ven, Julio Cesar? Estás hace dos años grabando y ya por fin se me hizo grabar con un propósito real. Fun fact, Julio Cesar y yo estábamos hace dos años en la Universidad de Washington, ahí vagando. ¿Cómo? Pero al final del día estamos igual en la universidad, nada más que en la UAM. Estoy chillando. Ay, de verdad, si le digo Julio Cesar porque cada vez que conocí a alguien de un país diferente le preguntaba oye, ¿cómo se escribe mi nombre? Y entonces decía su nombre en inglés. Y ya, a mí me daba mucha risa. Así con cualquiera, con cualquiera decía, oye, ¿cómo se escribe mi nombre y tal? Y ya, solo por eso. Y ya, esa es la facultad de medicina. Ay, qué emoción. Es todo. Creo que igual puede ser que haya más cositas, pero en general eso es todo. Me perdí diez veces, pero no importa. Gracias, Julio Cesar. Esa es la de odontología. Digo, yo hoy no estudio, pero... Para que sepan. Para que sepan. Que consigamos a alguien de ahí para que nos dé el recorrido. Está bonito. No, ahorita no hay nada de gente, nada. En clases normales, el estacionamiento no cabe en un árbol. Pues oficialmente el lunes se empieza el semestre en la UNAM. Ajá. Entonces... Su pose de... Gracias, Julio Cesar, por darnos este recorrido. Es que era la facultad más solicitada. ¿En tus videos? Sí, todo el mundo quiere saber qué es medicina y cómo es medicina. Vivemos un poco. Eso es distinto. Esta es la facultad. Ah, bueno, o sea, la facultad, la facultad, obvio. Pero bueno, ah, una última pregunta. ¿Crees que de verdad no tienes tiempo para nada? No, sí. Creo que... Más bien lo que pasa es que al principio no te organizas. Y piensas como que no puedes hacer otra cosa y solo estudiar. Pero te acostumbras al ritmo de trabajo. O sea, es como... Pienso, me imagino, en todas las carreras. Que llegas y dices, oh, por Dios, tengo que hacer mil cosas y bla, bla, bla. Pero ya que le agarras el ritmo, ya... Por ejemplo, dices, ah, esto lo puedo hacer después. Esto puedo esperar. Esto sí urge. Voy a estudiar todo esto. Y al principio eso es lo que pasa yo siempre aquí. Que llegas y... Tienes que estudiar mil cosas de todo. Y lo que más es que no sabes nada. O sea, llegas y, por ejemplo, no sé, te enseñan... Bioquímica, ¿no? Y el ciclo de Krebs, otra vez, el ciclo de Kor y... Y, no sé, fosfolípidos, aminoácidos y todo. Ah, pues está padre. Y luego pasas y te enseñan anatomía. No, pues, no sé, el... Los huesos, ¿no? El cuerpo humano tiene tantos huesos. Y esta tiene la cara lateral. Y luego hasta los términos, ¿no? Por ejemplo, no sabes qué es anterior, posterior, lateral, coronal, sagital, transversal. Y todo así como... O sea, pasa eso. Y con eso, por ejemplo, llegas a embriología y te dicen que los arcos bronquiales, que los arcos faríngios, que el tubo neural. Y no sabes nada. Es eso. Y no te organizas, entonces tienes que estudiar de todo. Y llegas a histología y te dicen... No, pues es que este tejido capta... Este... Este... Capta anísil, ¿no? Capta anísil. Y luego es... Esta es la mitocondria. La mitocondria hace esto. Y, o sea, estos son unos miocitos. O estos músculos. Y tiene líneas Z, líneas H, líneas T. Y tú... Actina, miocina. Y tú... Es eso, que no sabes. Pero cuando ya pasas a segundo, ya como que... Digo, no es que sepas la gran cosa, pero comprendes los términos. Entonces, de pronto ya alguien te habla, no sé, y te dice... Epistaxis. Y tú ya dices... Ah, ya sé que es epistaxis. Porque hasta eso, llegas en primero y te dicen... No, pues tiene estereognosia y... Afasia motora. Y tú así como de... Suena bien. O sea, creo que es eso. Yo así, todo el rato que se estaba hablando ya... Creo que es eso. Pero cuando vas pasando, obviamente vas adquiriendo más vocabulario, más cosas. Conocimientos, y así te va haciendo. Y entonces generas tiempo. ¿Y luego cuando ya viene el servicio y todo eso? ¿De tiempo? Ajá. Es igual. Por ejemplo, aquí el internado médico depende del hospital al que te vayas. Entonces, se manejan guardias en general ABCD. Hay quienes son guardias ABC. ¿Qué es eso? Tienes un rol en el calendario, entras el primero de enero, aquí en la facultad, al internado entras el primero de enero y acabas el 31 de diciembre. Y te dividen por equipos. Y entonces hay guardias A, guardias B, etc. Entonces, tú vas a tu horario de servicio todos los días, de lunes a viernes normal, de 7 a 3 de la tarde en general. Pero si te toca guardia, por ejemplo, quieres guardia A, es lunes, significa que tú el A te quedas a guardia. Entonces entras el lunes a las 7 y no sales a las 3 de la tarde, te sigues toda la tarde, toda la noche, la madrugada, el martes otra vez a las 7 y sales el martes hasta las 3. El martes, el martes entra la guardia B, el miércoles la C, el jueves la D y así se va recorriendo todo el año. Las guardias se incluyen fines de semana. Entonces, más o menos al mes te tocan como de 7 a 8 guardias y te tocan aproximadamente como 4 en fines de semana y 4 dentro de la semana. Más o menos así. Si eres ABCD, si eres ABC, pues tienes más guardias y ahí ya cambia más la cosa. Pero en general es eso. Y del servicio social, ahorita acaban de hacer un cambio, porque antes nada más era como el servicio social y vas, te ibas a un hospital o a una unidad de misión familiar o a un centro de salud y estabas ahí y te ajustabas al horario de trabajo de ese lugar. Ahora implementaron algo que le llaman servicio social rotatorio, que traducido es que igual hacen guardias. Entonces es una modalidad nueva que pusieron. Pero yo al final todos siento que tienen tiempo. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy en el internado y sí es pesado, porque te sientes cansado, obviamente estás post guardia. O sea, imagínate, saliste, no sé, entraste el lunes a las 7 y sales el martes hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces lo único que ya quieres es como dormir, ¿no? Pero tú te buscas tus tiempos y ya. Y creo que es muy bonito y cuando estás en los primeros años tienes mucho, mucho tiempo para hacer muchas cosas. Puedes aprender idiomas, aquí hay equipo de fútbol, de americano, de danza, de yoga. O sea, hay todo. O sea, piensan que no hacemos otras cosas, pero hay grupos de baile, o sea, hay todo. Entonces nada más es como que se den tiempo y hay quienes, por ejemplo, están más loquitos. ¿Como tú? Como yo y hacen varias cosas, ¿no? O sea, aprovechas los idiomas, la investigación, te metes a jugar fútbol o voleibol o algo así y te da tiempo perfecto de estudiar. Pero también creo que es eso, o sea, depende mucho como tus hábitos y tú que te generes el tiempo. Pero se puede, se puede estar tan loco como tú. Se puede, se puede. ¡Wow! Increíble. Sí. Muy bien. ¿Tienes algo más que decirnos? Nada. Qué emoción, ya no sé cómo será el video, pero bueno, pues ya se fue todo. Gracias otra vez y adiós. ¡Suscríbete al canal!